Minutos a otra información, el paro de la Caja Nacional de Salud, el paro de 72 horas, es calificado de injustificado por el Ministerio de Trabajo. Además, se anuncian sanciones para las personas que no trabajen. Trabajadores sin salud de la Caja Nacional cumplen este jueves su segundo día de paro, rechazando la ley de prioridades que permite la construcción de más de 60 hospitales para mejorar la atención de los pacientes asegurados. Es en ese sentido que el viceministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, manifestó que esta movilización es injustificada y por ello se procederán a descuentos. Porque había cerca de mil millones de dólares en recursos económicos que no estaban siendo utilizados para nada y un poco más del 50% van a ser utilizados para construir hospitales. Esa huelga se opone a la construcción de hospitales. Es decir, esa huelga se opone a que los asegurados tengan mejor atención médica. Se opone a que los asegurados tengan la posibilidad de tener una mejor calidad en el servicio. Mientras en los centros de salud la población solicita que las medidas contra la ley sean asumidas de otra forma, el gobierno nacional continúa aperturando el diálogo para socializar la ley de prioridades, el mismo que nos servirá para poder atender al sistema único de salud. Bueno, la sanción va a ser de carácter pecuniario en el sentido de que los que han acatado el paro van a ser descontados. Sin embargo, los afectados, en este caso los asegurados a la caja, los beneficiados a la caja, pueden activar lo que manda la acción popular de exigir una sanción por atentar al funcionamiento normal del derecho a la salud. Hinojosa además manifestó que el Estado boliviano va trabajando junto con los médicos y que es injustificable, además, que el colegiado médico haya abandonado las mesas técnicas con el Ministerio de Salud, ya que se están cumpliendo todas las normas laborales para los trabajadores sin salud.